Así que a todos nos encanta estar aquí en la mañana del sábado Bailando ¿Ya listo para... Sí, si sigamos en la Secretaría de Salud, muévete ¿Dónde están los de macho? ¿Dónde están los de Cendis? ¿Quién es nomás de ir a esa escuela? ¿Dónde estamos de Tinder? ¿Dónde están los de Cendis? ¿Dónde están los de Cendis? ¿Qué es Chapaya? Todo lo malo es Chapaya Sube las manos pa'arriba Dale un po' abajo Dale un po' abajo ¿Para otro lado? ¿Sube las manos pa'arriba Dale un po' abajo Dale un po' abajo ¡Chicos, gracias! ¡Chicos, gracias! ¡Chicos, gracias! ¡Chicos, gracias! ¡Chicos, gracias!